Desde el Valle Primaveral de la Ñusta A Comayo Sangarará Florcita de Acoyac Conquistando corazones Y nos vamos bailando En la fiesta inolvidable De la Virgencita de Ninabamba 8 de Diciembre Pelipelita mis juxtapios Mamá la llena a $40 Ellos sonan tanto más patios Mamá la llena a $40 Mamá la llena a $40 Pelipelita mis juxtapios Mamá la llena a $40 Ellos sonan tanto más patios Mamá la llena a $40 Y para que lo goce, Eduardo Aguamán, y toda la familia Aguamán Mamani, por Pitumarca, y nos ubicamos por Acomayo, Epifanio Aguamán Apaza, y la señora Delfina. ¡Eso! ¡Vamos diamantes de San Garará! ¡Acomayo! ¡Grandioso y maravilloso! Con su música, sus voces, y representantes en el folclor. Y aquí está, la voz y el estilo de Elianita Holgado, Florcita de Acoya, así, siempre caranera. Se nota la diferencia. Con Americana Producciones Sí o no De estas paredes hernández ¡Echa! ¡Vamos así! ¡Otra y otra más! ¡Vamos así!